En este pequeño video tutorial vamos a aprender como fundir cobertura de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a colocar una olla a fuego medio y vamos a agregar 50 mililitros de agua y vamos a esperar a que en este punto ya cuando veamos vas a hacer bastantes burbunitas apagamos el fuego y agregamos 75 gramos de cobertura de chocolate y revolvemos y poco a poco el chocolate se va a ir fundiendo. Retiramos del fuego para no seguir que se nos vaya a calentar, a quemar el chocolate y continuamos revolviendo. El chocolate lentamente se va a ir fundiendo. En este punto ya vemos que el chocolate se ha fundido totalmente, entonces vamos a continuar revolviéndolo así por un rato hasta que la temperatura del chocolate esté entre unos 20 y 23 grados. Ahí diríamos que el chocolate está temperado. ¿Para qué nos puede servir esta cobertura? Para hacer, para agregársela a un fondue y luego hacer unos pinchos de mazmelos y de frutas y luego introducirlas dentro de esta mezcla. Y lo otro que podemos hacer es, en un bizcocho que ya tengamos hecho, pues simplemente procedemos vamos a bañar el chocolate, y lo cubrimos totalmente. Bueno, espero que les haya gustado, hasta la próxima.